Este 15 de septiembre te invitamos a celebrar 389 años de la ciudad histórica de Pomán. Desde las 20 horas en el anfiteatro municipal, artistas locales y provinciales, shows de fogos artificiales y la actuación especial de Valentina Márquez y Sergio Galleguillo. Y vamos juntos el cumpleaños que todos nos merecemos, porque juntos hacemos la historia que queremos contar. Invita Gobierno Municipal, profesor Francisco Gordillo.